El órgano federativo será el que se pronuncie al respecto de si jugará el equipo algecireño o no en Amorevieta, ante Sornocha, Saskivaloya, Taldea, en condiciones normales partido previsto para el sábado a las 18.30 horas. Udea despejará las dudas primero con las pruebas PCR y posteriormente esperará noticias. Los de Maya vieron también cómo se producía la semana pasada el aplazamiento del partido en casa ante Juaristi y SB en la cuarta jornada del Grupo Este de la Leplata. Con ese han sido ya tres los partidos que la federación ha aplazado a Enerdrin Udea tras los de Centro, Básquet y Morón, todos a causa de los positivos en COVID detectados en la plantilla algecireña tras el primer partido de esta liga, que fue en Marbella. En estos días se realizará a los afectados una nueva prueba PCR para descartar la enfermedad. El regreso o no a la competición se conocerá en las próximas horas.